Todos aquí tenemos más de cinco años trabajando dentro de los servicios sin prestaciones, o sea mucho más de cinco años sin prestaciones, entonces lo que queremos es que se haga justicia, para que esas personas que hay algunas que ni siquiera completan el año de haber entrado ya tienen la base, pues a nosotros nos corresponde más y por todos los derechos queremos que las autoridades correspondientes hagan la justicia.